Buenas tardes a todos. Primero quería decir que me hace especial ilusión que me hayan convocado a esta tertulia porque yo cuando empecé a escribir venía aquí como si fuera un templo, ¿sabes? A ver si se me pegaba algo, si estas paredes de alguna manera me transmitían un poco de sabiduría y un poco de talento. Así que es maravilloso estar con vosotros y es maravilloso estar en este ambiente. Después quería agradecer a José Luis porque, bueno, yo ya soy perro viejo en estas lides y entonces mucha gente me ha presentado pero nadie me ha acertado tanto como tú, José Luis. O sea, realmente yo creo que lo que has dicho tú son, por un lado, todas mis virtudes y por otro lado todos mis defectos. Así que te lo agradezco porque además ha sido una presentación muy sincera y yo soy muy consciente de haber hecho una especie de apuesta por la frivolidad, a lo mejor porque nunca me he querido tomar demasiado en serio. Y para explicarles por qué les tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato y decir que yo me dedico a la literatura porque mi padre era una de esas personas que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego para leer homero. Él tenía una devoción por la literatura y además cada vez que cambiábamos de país empezaba a estudiar la literatura de ese país desde los orígenes y iba subiendo. O sea, creo que cuando llegamos aquí a España empezó con el recipiente de Ita y fue llegando hasta Lorca y siguió para adelante. Y lo mismo cuando fue a Rusia. Y entonces él tenía tal amor por la literatura que cuando yo pensé que me gustaría dedicarme a esto dije, bueno, qué horror porque mi padre siempre había dicho que después de lo que había escrito Cervantes y Shakespeare no tenía nada que añadir y jamás se atrevió a escribir una sola línea. Entonces que la niña de repente se dedicara a la literatura era como una especie de profanación. Esa es una de las razones por las que yo nunca le conté a nadie que estaba escribiendo. Entre otras cosas porque yo en la vida lo he hecho todo al revés. O sea, normalmente la gente primero estudia, luego se pone a trabajar, se casa, ¿no? Más o menos, ese es el orden. Bueno, pero yo me empecé casando. Y como me había casado muy joven, cuando tenía veintipocos años, yo tenía veintitrés o una cosa así, ya tenía dos hijas en el mundo y entonces yo me dije, bueno, Carmencita, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Te vas a dedicar siempre a ser madre perfecta y esposa ideal y a hacer tartas de manzana o te gustaría hacer alguna otra cosa más en la vida? Y dije que sí, que realmente me gustaría hacer algo más. Pero como había dejado de... me había apuntado a la Universidad de Oxford y solamente fue un curso porque me casé y ahí acabó la cosa, entonces no tenía una educación formal. Así que miré un poco en el periódico a ver a qué me podía dedicar y leyendo los anuncios había uno que decía, hágase rico plantando champiñones. Esto sí que lo puedo hacer yo porque tengo un jardín y entonces voy a probar. Así que encargué, me mandaron un kit enorme que me costó una fortuna. Además, llegó a casa un artefacto con todo tipo de palitas y cosas para plantar champiñones con tan mala suerte que yo en vez de tener lo que llaman dedo verde tengo dedo negro, murido de todos los champiñones. Así que tuve que volver a pensar a qué me iba a dedicar. Seguí leyendo los anuncios y había uno que decía soy escritora argentino y doy clase de escritura creativa. Estoy hablando de los años 80, en aquella época no se había oído hablar nunca de los talleres y yo pensé, bueno, realmente otra cosa no sabré, pero de literatura sí porque mi padre, este señor que como les digo adoraba la literatura además él pertenecía a una familia muy estricta, muy victoriana de esas que uno nunca llora, nunca protesta incluso le costaba tener contacto físico con nosotros a veces esos padres que se revuelcan con los niños por el suelo ni que le dan mil besos, no, no, él era muy contenido y su manera de comunicarse con nosotros era leyendo y contándonos cuentos, siempre leyendo porque no inventaba nada o sea que leíamos los cuentos de la mitología griega después leímos a Sherlock Holmes, leímos a Melville, tantísimas cosas. Bueno, y entonces yo leer sí he leído toda la vida soy de ese tipo de persona lectora compulsiva que si no tiene nada que leer se lee la guía del teléfono el libro de los mormones, lo que sea yo necesito tener siempre un libro hermano entonces, bueno, dije, mira, esto sí voy a probar con esta escuela de literatura creativa y tuve la suerte de encontrar un gran profesor que se llamaba Mario Merlino, no sé si alguno de ustedes lo conocen él tenía la desgracia de ser un magnífico profesor y un mal escritor son cosas que pasan en la vida, ¿no? muchas veces ocurre al revés murió hace un par de años sí, él estaba ligado a la editorial Verbum inclusive entonces que dirige Pío Serrano en la cual yo publiqué unos libros y tal y murió hace un par de años o tres Mario Merlino era encantador sí, sí, y un gran profesor de literatura esas que te ayudan y que dan ánimos y tal así que por ahí empezó la cosa aquí empezó y empezaste también con la literatura infantil que en principio siempre dicen bueno, quien no sabe nada o quiere empezar con la música y va despistado bueno, empieza con los niños y sabemos que eso no es así que los niños son muy retorcidos, muy complicados y hacer literatura infantil es muy difícil, ¿no? claro, yo empecé con literatura infantil porque me parecía más fácil como dice Ferriciano, es mentira escribir para niños es muy difícil porque además los niños son unos lectores que no tienen esnovismos o sea, a lo mejor nosotros nos tragamos el Ulises de Joyce porque te han dicho que es parte de tu formación y que este es que leerte a Joyce y muchos se han fracasado un niño si no le gusta tira el libro y ahí se acabó todo, ¿no? así que yo empecé escribiendo literatura infantil porque me parecía más fácil y porque además tenía ese trauma de como no tengo una educación formal pues digo, por lo menos no me voy a poner a escribir una novela así a primeras vamos poquito a poco tampoco le dije a nadie que escribía porque no quería ser ese tipo de persona que dice que está haciendo algo y luego nunca ve ese resultado ¿no? así que no le dije a nadie hasta que un día aparecí con el libro publicado que todo el mundo se quedó muy impresionado porque no es lo habitual debo decir que a mi padre tardé muchísimo en convencerlo porque mientras escribí para niños no me dijo ni mu luego escribí otro tipo de libros un poco así chuscos como el manual del perfecto a revista y cosas por el estilo mi padre ni mu y por fin cuando escribí mi primera novela que es Cinco Moscas Azules se la mandé él estaba en Uruguay en ese momento y bueno digo ya voy a mandarle otro libro más que por supuesto no me va a decir ni mu y recibí al cabo de la época para que existieran los faxes recibí un fax de mi padre en el que nací una crítica literaria porque él aparte de todo encima era crítico literario y yo después en mi vida ¿es un profesor de...? profesor de literatura sí y después en mi vida yo he tenido críticas del New York Times de Le Monde yo qué sé del Frankfurt Talkemaigne pero nada en la vida me ha hecho tanta ilusión como ese fax de mi padre o sea que elemental querido Freud los padres siempre están detrás de todo Te ponía bien la crítica Sí, sí, sí bueno emocionante lo tengo guardado cuando me da la dipe yo leo ese fax de mi padre Y la experiencia con los niños ha sido satisfactoria porque luego también nos impresiona un poco no sé los grandes maestros de la literatura infantil han sido gente quiere decir que Anderson en el... son unas personas muy raras un poco preocupantes no sé para dejarlos en un jardín con ellos delicados ¿no? Sí empezando por Luis Caro el famoso autor de Alicia del País de las Maravillas me gustaba mucho la niña de nubas o sea que realmente hay fotos él era un gran fotógrafo y hay cantidad de fotos espectaculares pero en fin está rayando con la pederación y después también está el caso de Barry que es el autor de Peter Pan que también pues tenía una relación bastante particular con estos niños no creo que fuera pederasta pero en fin que le gustaban más los niños que los adultos y después en el caso de las mujeres Enid Blyton era un ser terrorífico ella escribía para niños y sin embargo pues tiene una historia personal bastante curiosa no sé si ustedes la conocen ella no podía tener hijos y entonces decidió que iba a adoptar se fue a un orferinato y entonces ahí le ofrecieron unos unos gemelos unos niños gemelos y ella dijo oye me va a llevar este que es más mono y que llora menos y el otro lo dejó lo dejó separó los niños y se llevó uno y al cabo de mucho tiempo ese otro niño que se había criado en la calle y que era un pillo un golfillo de la calle apareció en su puerta y el segundo hijo nunca se lo se lo perdonó a su madre o sea que realmente era una mujer muy particular y no sé si ustedes vieron a que hace poco pusieron la la película de la autora de Mary Poppins que también era tremenda con Disney y tú hay muchos libros o sea que yo creo que los grandes autores de literatura femenina digo infantil sin generalizar son niños son niños que no querían crecer o sea a ellos no les gustan los niños sino que son ellos unos niños o sea que nunca crecieron y un poco frustrados también yo ahora que hemos estado hablando de de Pepín Bello porque bueno ahora hablando de Pepín todos vosotros claro aquí la asociación sabéis que es nuestro nuestros patronos y nuestro nuestra guía y nos protege entonces claro tiene mucho peso y hablando que también eras tú muy admiradora de él estoy viendo un paralelismo entre los padres de Pepín Severino Bello también el ingeniero trausista muy de la educación de sus hijos muy distante pero muy cercano que incluso fíjate llegó Antonio como buen intelectual pues en una época tenían que ser agnósticos ya de mayores se confesaban para morir pero antes tenían que mantener el orden y aun siendo agnóstico todas las noches le enseñaba a Antonio historia sagrada porque entendía que todas esas cosas su hijo lo tenía que y su madre era un torbellino de alegría de que casaba muy poco con la personalidad del padre tan serio y entonces te iba a comentar también cómo era tu madre que yo creo que tenía un poco también como la madre de Pepín pues mira es curioso porque es un caso muy parecido mi padre y mi madre pertenecían a familias que se detestaban se odiaban eran como montescos y capuletos y todo eso tenía que ver con una historia completamente absurda que era que mi abuelo Mañé que yo me llamo Mañé de segundo apellido era un nuevo rico y los posadas se consideraban así como una familia muy antigua todo lo antiguo que se puede hacer en Sudamérica porque es que realmente cuando cuento esto aquí en España me da un poco de vergüenza la gente se remonta a 500 años atrás y yo solo me puedo remontar 300 a duras penas pero mía tataratatar no sé cuánto se llamaba Gerracio de Posadas y entonces fue el primer gobernador de las provincias unidas de Río de la Plata cuando llega Fernando VII al trono aquí en España las colonias independencia porque no nos reconocen a bueno sí o mejor dicho cuando llega Pepe Botella entonces nos reconocen a José I y se independizan y entonces nombran a este señor que se llamaba Gerracio de Posadas que era un pobre viejo infeliz que tenía como 80 años y bueno el pobre lo vapulearon fue una cosa terrible pero quedó ahí como un prócer de la independencia y hasta el día de hoy en Argentina hay una provincia que se llama Posadas en el cual mi pobre padre tuvo un episodio horrible porque él fue embajador de Uruguay en Argentina y entonces un día le invitaron a Posadas y entonces pensando que iba a quedar divinamente cuando llega ahí empieza a decir no porque yo estoy tan contento de estar aquí en Posadas porque mi antepasado Gervasio creo que le ha dado nombre un silencio sepulcral todos odiaban a Posadas así que fue un fracaso horrible pero bueno entonces para contarles que los Posadas se consideraban así como muy aristocráticos dentro de lo que puede ser un sudamericano aristocrático que no es mucho en fin en cambio los Mañé eran nuevos ricos ricos a paladas pero hecho con una cosa muy poco digna que era con tenían molinos de trigo así que los Posadas y los Mañé se detestaban y los Posadas pensaban que los Mañé eran unos parvenos impresentables y mi abuelo Mañé decidió que para darle lustre a su apellido como era tan rico tan rico se iba a comprar la embajada de Uruguay en París que en aquella época se podía hacer si tenías mucho dinero te nombraban embajador y tú tenías que correr con todos los gastos bueno y el día en Estados Unidos yo creo que también sí de alguna manera bueno total que llega Mañé ahí a París y en aquella época los tanto los argentinos como los uruguayos tenían mucho dinero y todos vivían seis meses en París y seis meses en Uruguay y los Posadas estaban ahí pasando seis meses y Mañé nunca los invitó a las embajadas esto fue horrible durante años las familias se dejaron de hablar y de repente mi padre que se enamoró de mi madre drama terrible bueno y se casaron y entonces las familias se odiaban y se siguen odiando hasta el día de hoy todo esto para contarles que en mi casa había que elegir había que elegir entre ser Posadas y ser Mañé y yo por supuesto elegí ser Posadas pero son completamente distintos los Posadas son esta familia que le digo que no se llora no se protesta uno siempre está bien hay que ser una persona digna además muy puritanos no nos tocamos no nos abrazamos no nos besamos y los Mañé eran desparramados y enloquecidos hasta tal punto que yo tengo un tío abuelo que era letrista de Gardel esto era una cosa impresentable absolutamente impresentable es glorioso entonces este pariente que que escribió un tango que se llama Tortazos por ejemplo además y era gay bueno una cosa horrible que los Posadas encontraban deplorable y como digo en la familia de alguna manera te hacían elegir y ahora lo que les voy a contar también me ha costado mucho tiempo de psicoanálisis averiguar este problema yo soy Posadas y me siento muy Posadas y de forma de ser pero Mañé vive por ahí en alguna parte y de repente yo me vuelvo muy desparramada y hago cosas como les estoy contando cosas horribles y bochornosas así que tengo esas dos partes y me olvidé la pregunta bueno gracias gracias Gracias.